Pues como siempre, como cada dimas, en esta sintonía es la entrevista de la semana. Faltan 20 minutos para la set de la tarde y hoy tenemos a Antonio Campoy Pozo, peleador profesional de K1 y King Boxing. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Nada, a vosotros. ¿Quién es Antonio Campoy? Bueno, pues es un chico de Mataró, que lleva muchos años dedicado al deporte de contacto y, bueno, realmente empecé con cuatro añitos a practicar taekwondo y siempre me ha gustado el boxeo, ¿no? Y la verdad que, bueno, el taekwondo era más bien un deporte de piernas. Y mi tío practicaba boxeo, me empecé a gustar, me empecé a mover en el ambiente y al final decidí acabar en el kickboxing y empecé como principiante, como cualquier persona y al final acabé peleando a nivel profesional. ¿Y estás desde los cuatro añitos, has dicho? Sí, desde los cuatro añitos practicando deporte de contacto. O sea, primero taekwondo y después con kickboxing y cada uno, ¿no? Sí, eso es. Si no me equivoco, ¿en el año 2015 campeón del mundo? No. No. Campeón de España. De España. Eso es. En 2015, ¿verdad? Sí, aproximadamente. ¿Y dónde fue? Lo hicimos el primero en Badalona. Explícanos más o menos qué es el kickboxing. Bueno, pues es un deporte de contacto, ¿no? Donde principalmente, bueno, se usan las piernas y las manos. Hay una serie de normas, ¿no? En las manos, por ejemplo, es como el boxeo, puedes usar los mismos golpes que el boxeo y con las piernas puedes trabajar por la parte de encima de la rodilla hacia la cabeza. Eso es el kickboxing. Después está la modalidad del K1, que es lo mismo, solo con la variación de que puedes trabajar las rodillas. Al cuerpo, a la cara, va de alguna proyección, los puños en giro. Hay pequeñas diferencias, pero bueno, es muy similar. ¿Y lleváis casco o no? En profesional, nada. Solo los guantes, tu protección de las partes y el bucal. ¿Y ya está? ¿Se acabó? Sí, nada. Como decimos, a tibia pelada. ¿Y en el recuadro no es como el boxeo o es ese que es octólogo? El octólogo. No, en principio es igual que el boxeo, es en ring. Lo que sí que hay eventos, por ejemplo, en el anterior este que estuve en Francia, no, en los dos anteriores, uno fue en Barcelona y otro en Tarragona, sí que peleamos en octágono porque el evento era montado para MMA y bueno, pusieron unas peleas como digo yo, de fondo, de equipos y ni K1 y tuvimos que pelear en jaula en vez de ring. ¿Y eso, rounds como el boxeo o cómo va eso? ¿Cuántos minutos tenéis por cada...? En K1 profesional, por ejemplo, suele ser, si no hay títulos, son tres rounds de tres minutos. ¿Solamente tres? Tres de tres. Si hay un título, pues en de cinco, de tres, incluso llegar a doce si es un mundial. K1 es de hasta luego Lucas, ¿no? Y luego por puntos, ¿no? ¿También? Sí, puede ganar o eso, como has dicho, o por puntos o por K1, o perder también, o nulo, que sería en tablas. ¿Nulo para ninguno de los dos, claro? Eso es, que los árbitros deciden que los dos, pues, que ha estado muy igualada la pelea y... Y si, por ejemplo, Antonio, hay un campeonato de España, ¿y queda nulo? No, no puede ser. ¿Siempre tiene que haber un campeón? En principio sí. En principio sí. Si, por ejemplo, la pelea está muy igualada, se puede llegar a hacer el extra round, que le llaman, ¿no? Que, bueno, pues los peleadores hacen un round más y ahí, pues, se decide sí o sí quién gana, claro. Lo máximo, entonces, ha sido campeón de España, ¿verdad? Sí, he sido campeón de España dos veces y ahora en junio disputo el europeo, por fin. ¿Dónde vas? Lo hacemos aquí, lo traen aquí, a Badalona. Ah, a Badalona. Está para mí mejor. ¿De la peña, en el pabellón? No. Pues, si te digo la verdad, no tengo ni idea. Sería guapo, ¿no? Hombre, sí. 10.000 personas allí metidas. Hombre, ojalá. Si es campeonato de Europa. Sí, el europeo. El kickboxing todavía no es olímpico, ¿no? No, ni el kickboxing ni el K1 que yo tenga atendido. El boxeo, el taekwondo, sí, son deportes olímpicos. ¿Cuántas victorias llevas, Antonio? Pues mira, llevo 30 peleas que hice este sábado, llevo 25 victorias, 4 nulos y una derrota. ¿Y la derrota esa dónde fue? En Francia, y encima por KO. O sea, yo jamás había perdido y la primera vez por KO. De las 20 y tantas que me has dicho, ¿cuántas por KO? Pues tengo unos 8 KO en total. ¿Y esa, la derrota esa de Francia por KO, ese día que pasaba, Antonio? Pues nada, que fue mejor que yo y me cazó el chico. Era un... Bueno, realmente fui a sustituir a un inglés. Era un torneo de full contact, yo jamás había perdido en full contact, que es, bueno, es el boxeo, solo que las piernas no valen, bueno, es decir, solo valen de la cintura para arriba. Aunque sea profesional iban con espinilleras y claro, yo soy una persona que vengo del taekwondo, que tengo mucha pierna y suelo hacer mucho daño con mis piernas y claro, ese día al ponerme espinillera a ser una modalidad que no a la mía, pues la verdad que me fue... No me sentí cómodo y aparte que el chico era un chico muy experimentado. Ya te digo, fui a subir a un inglés y nada, el primer round lo llevaba muy bien en el torneo y el segundo round me cazó. Me cazó una mano y adiós. ¿Y plaz? Nada, nada, no, cao total. Cao, 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 cao. Y luego, o sea, cuando caes no es como el boxeo que te cuentan hasta... Sí, sí, sí. ¿Te cuentan igual? Sí, sí, te cuentan, tú tienes tu tiempo para recuperarte, intenta recuperarte, si el árbitro ve que no está muy dispuesto a seguir, pues directamente lo para. Y luego otra cosa, cuando el entrenador tira la toalla, eso significa que también estás... que la pelea se acaba, decide tu esquina que no puedes continuar o que puede haber un daño mayor y entonces pues deciden tirar la toalla para proteger al chico. Y, Antonio, aquí a nivel aquí de España, de Cataluña, de la zona de Mataró, del Maresma, ¿cómo está el temita? Bueno, el deporte en sí hay muchísima afición, al menos en Mataró siempre ha habido mucha afición, en Cataluña y tenemos muchos, muchos deportistas muy buenos y tenemos gente que está peleando fuera en Japón, en Francia, en muchísimos países. el problema es que quizás no hay apoyo mediático ni por parte de... De prensa, ¿no? Eso es. Pero que hay muchísima afición, hay muchísimas veladas y la verdad que... Bueno, de hecho, el deporte mejor pagado es el boxeo a nivel mundial. Sí que no en España, pero el deporte, el deportista mayor pagado es un boxeo a dos. O sea que aquí hay cantera, ¿no? Sí, muchísima, muchísima. ¿Y gente joven? Gente joven, gente no tan joven y lo que hablamos, muchísima afición y mucho nivel. Que aquí en... Bueno, ya no a nivel de España, que en Cataluña y en la zona del Meremé hay muchísimo nivel de los deportes de contacto. Y luego las federaciones bien, ¿no? Bien, trato bien con... Sí, 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 sí. El problema que tenemos es como ya comenté una vez, que tenemos muchísimas federaciones, ¿no? Quizás no se entienden entre una y otra, hay muchas preferencias y bueno, cada uno monta su federación y cada uno mira por... Pero bueno, al fin y al cabo yo lo que quiero es pelear, pelear con los mejores y tampoco me decanto por ninguna. Porque tú eres profesional de esto, ¿vives de esto? Bueno, vivir no. Como digo yo, sobrevivo. Sobrevivo. Es muy complicado en España, como hemos dicho, porque no tenemos apoyo, ¿no? Vivir plenamente del... O sea, ¿se puede vivir del kickboxing? Sí, dando clases, por ejemplo, en un gimnasio y peleando, pero solo peleando es casi imposible. Pues ganar un buen extra, pero vivir, vivir, es casi imposible, ya te digo. Tienes sponsors, ¿no? Creo. Sí. Ahora hace nada, un momento antes de entrar y esto... Sí, ahora... Y que has firmado un... Sí, ahora acabo de firmar con la marca Leone, que estoy la verdad muy contento, es una marca que me gusta y aparte de mucha calidad y nada, llevo un año con ellos, muy contentos, ellos contentos conmigo y hoy pues mira, me llamaron, oye Antonio, vamos a renovar el contrato y yo encantado. ¿Y dónde entrenas, Antonio? Pues en Badalona, en el Team Calvert, con mi entrenador Jordi. ¿Cada día, cada día? Sí, casi todos los días. Si tengo combate a la vista, todos los días. Y después también te sigo mucho por Instagram, que eres muy activo, sobre todo cuando vas a pelear antes, sobre todo comer como las palomas, ¿no? Hoy me toca comer esto y te veo ahí poquitas cosas, claro, tienes que dar el peso exacto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, si me paso, pues nada, pues depende los gramos o el kilo que te pases, pues lo tienes que bajar ese mismo día o al día siguiente te hacen bajarlo. Pero bueno, yo por norma general suelo ser bastante profesional y serio. Yo, si me dan un peso, si cerramos un peso y pactamos un peso, yo ese peso lo doy. Me esté muriendo o hago lo que haga falta, pero tengo que darlo. Pero, o sea, ¿no tenéis un margen? O sea, si dicen 67, tiene que ser 67 clavados. Eso es. Sí, sí, sí. Si son 67, tú tienes que dar 67 kilos clavados. Te puedes pasar quizás 100 o 100 gramos, pero ahí corre el riesgo de que te hagan a lo mejor sudar, correr o... ¿Alguna vez te ha pasado? Sí, alguna. Y de hecho, mira, suelo llevarlo bastante bien, pero el primer campeonato de España me pasé, no sé si 300 gramos, tampoco mucho, ¿no? Pero, bueno, el chico decidió que nada, que si eran 67, es que no recuerdo, no, si eran 67, no me acuerdo el peso, pero sé que me hizo correr y, bueno, yo lo acepto, es normal. Yo me he pasado, no he cumplido, tengo que... O sea, claro, esos 300 gramos tenías que perderlo, si no, el otro no... No pelea, evidentemente, puede decir no pelea y la culpa es mía, de hecho, por no cumplir. Pierdes tú, claro. Sí, sí. Joder, ¿cómo estás? Pero bueno, ya me ha pasado muchas veces, pero que por norma general uno o dos y por algún despiste de hidratación o pero... Me has dicho que este, bueno, este fin de semana has estado en Francia, ¿verdad? Sí, en la LES. ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Bien, ¿no? Sí, muy bien. La verdad que muy contento, ya es la tercera o cuarta vez que subo y la verdad que Francia es un país con mucho nivel de kickboxing, quizás tan mejor mirado que aquí en España, ¿no? Y muy contento, la verdad, porque ya te digo que me den la oportunidad de subir ahí un país con tanto nivel y ganarlo, a la pelea, pues para mí es como deportista un orgullo. Muy claro. Y sobre todo llevar el España por todo el mundo, ¿no? Que creo que es Cataluña, Mataró. Eso es. Es muy bonito hoy en día. ¿Qué peleaste? ¿Es con un francés? Sí, un chico francés. Y encima en casa, ole. Sí, sí, la verdad es lo que te digo que es complicado. Nosotros cuando ya nos dicen oye niño, vas para Francia, ya sabes que o ganas por KO o lo haces muy muy bien o no te van a dar ganador porque es normal, no están tú, los árbitros son de allí, la gente de allí, tú estás solo ahí ante el peligro, estás tú y tu entrenador y eso es lo que hay. ¿Y ganaste por puntos KO? Sí, gané por puntos unanimidad que me dieron todos los jueces ganador. Ole, muy 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 bien. Supongo que los magníficos y los mejores son los tailandeses, ¿no? Por ahí, asiáticos o no. Bueno, quizás es, por ejemplo, en el Muay Thai la cuna es Tailandia, ¿no? Pero no quiere decir que todos los tailandeses sean buenos. En el equipo sim, por ejemplo, la cuna pues puede ser, por ejemplo, Holanda, pero no todos los holandeses ni son los mejores los holandeses. Yo creo que somos personas iguales y sí que es verdad que quizás ellos lo que hablábamos, ¿no? Tienen más ayuda económica por parte de sponsors y en muchos de esos países sí que pueden vivir de ello. Entonces, claro, no es lo mismo una persona que tenga que trabajar como yo, levantarme a las seis para trabajar que no un chico que, por ejemplo, pueda levantarse a las seis para ir a entrenar, descansar, volver a entrenar. Entonces, son gente que entrena el doble que nosotros, pero porque pueden. Nosotros, evidentemente, por necesidad tenemos que trabajar y hacer otras cosas. ¿Y tu ídolo? Bueno, a nivel español siempre lo he dicho, a mí me encanta Abraham Roqueñi, un chico cántabro, si no me equivoco, que ha sido campeón del mundo y se ha pegado en todo el mundo para mí. Ese es tu ídolo. ¿Y a nivel internacional? Tengo muchos. Por ejemplo, no sé, te podría decir muchos. Giorgio Petrosian, que es un chico que está actualmente activo. Artu Kysenko, que es un top mundial que lo tenemos aquí en Badalona también entrenando, es ucraniano. Y te puedo decir mucho más. En España también me encanta Jona y Risco, Currito, que es catalán. No, si por aquí, por esta zona se ve que hay... Sí, sí, hay mucho. Es muy buena, muy buena. Muchísimos. y a nivel femenino y a nivel femenino que también el game boxing también... Sí, sí, también hay muchas chicas y de hecho muchísimas campeonas. Aquí a lo mejor a nivel nacional quizá una de las mejores peleadoras para mí, por ejemplo, va María Naranjo. Es una pedazo de peleadora, ha peleado en boxeo, en Muay Thai. Una chica muy, muy buena, con muchas cualidades. ¿Y qué es de aquí, catalana? No, te mentiría. No sé ni... No sé dónde es esa española, pero no sé exactamente dónde es. Valenciana, de Madrid, te mentiría. Antonio, y sé que por... tienes otro... otra... gusanillo, le llevas la sangre que es la guitarra, ¿verdad? Sí, el flamenco, sí, en general. Lo que pasa es que, claro, como no sé cantar, pues tengo que tocar la guitarra. ¿Cada vez que sales al ron a pelear, siempre sales con... Con flamenco. Con flamenco, con camarón, con Paco de Lucía? Sí, es que es la música que me identifica, ¿no? Que mi familia es andaluza y de siempre me ha gustado mucho. Lo he escuchado de pequeño, lo he mamado, ¿no? Y es, como te digo, la música que me identifica, que me da alegría, me da pena, me da... Todas las sensaciones del mundo me la da el flamenco. Y, pues, como me siento identificado, pues, Salgo a Rincón es la música que me identifica. ¿Este fin de con quién saliste? ¿Con camarón, creo? ¿O con Paco de Lucía? No, este fin de salí con unos chicos, bueno, con unos chicos de Huelva, se llaman Los Mellis de Huelva, que son dos artistazos, son unos chicos que suelen ir de coro, de muchos famosos, de Miguel Poeda, de Arcángel. Y como tengo un trato muy bueno con ellos y me llevo fenómeno, pues, decidí ponérmelos. ¿Y qué dijeron allí en Francia cuando saliste con el flamenco ahí? Nada, me miran raro como diciendo, ¿este de dónde ha salido? ¿No? Pero bueno, yo creo que ya lo relacionan, ¿no? Es español, pues, el flamenco. Y aquí también, cuando vas a también, igual, todo igual, Siempre, siempre, yo salgo con el flamenco y si no sale mi música hasta que no me la ponen no salgo y se lo recalco al chico de la música y le digo, ¿no? Hasta que no me pongáis el flamenco no salgo. ¿Y alguna manía, Antonio, antes de salir al combate? Bueno, siempre rezo. ¿Siempre? Sí, no es que sea a lo mejor una persona muy, muy devoto, pero bueno, me considero creyente y suelo rezar porque como digo, como no hace daño y no está de más, pues rezo un poco. ¿Solo? ¿Que no haya nadie en tu vestuario? Bueno, por dentro, solo rezar por dentro y antes de pelear casi siempre me es antiguo. ¿Siempre? Sí. Ahora, Semana Santa, supongo que descansarás, ¿no? Sí, ahora la verdad que tenía muchísimas ganas porque bajo cada año bajo Andalucía, me gustan mucho las procesiones allá abajo y tengo allí familia y casa, pues llega una semanita para descansar y después a la vuelta otra vez que tengo compromisos. Y los proyectos supongo que serán, pues como tú has dicho, campeonato de Europa, que es aquí en Badalona y por qué no, quién sabe, El campeonato del mundo y por... Sí, mira, ahora sinceramente lo único que pienso es ahora mismo en las vacaciones, es lo que más ganas tengo de comer, de beber, de descansar, de disfrutar para arriba y para abajo y la primera que tengo en mente a pesar de que lo más importante quizás es el europeo es en mayo que peleo en Madrid con un chico bastante bueno y es ahora mismo solo pienso en mayo en Madrid con el chico, con el madrileño. Lo otro, pues progresivamente si no... Y luego, Antonio, claro, desplazamientos y hoteles, eso va por tu cuenta, ¿no? No, 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 cuando tú peleas fuera el promotor pacta la bolsa contra un entrenador manager, la bolsa, es decir, el precio que tú cobras por pelear y aviones y hoteles y comida, eso aparte te lo paga todo el promotor. Siempre vas tú y tú entrenador. Y mi entrenador, sí. ¿Y la familia? ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que como todo, ¿no? Mi madre sufre muchísimo. Las mamis son... Mi madre y mi padre también, lo que pasa es que mi madre, por ejemplo, no ha venido nunca a verme. Mi padre sí, si puede, cuando es por Barcelona cerca, siempre se acerca. ¿Tu madre nunca ha ido? No, nunca, nunca. Mi madre como a los toreros le pone las velas y digo, mamá, que no pasa nada, pero es que las madres son más sufridoras y la mujer pues siempre conmigo. Bueno, tu pareja, sí, ha venido a Francia, donde ella pueda, siempre está ahí, apoyándome. Sufre, pero al fin y al cabo le gusta. Y cuando acabes, como nosotros, cuando las mamis son únicas, cuando acabas, te mando un WhatsApp, oye, Antonio, ¿cómo has ido? Bueno, yo no, ya directamente lo sabe porque le escribe a la mujer. Dice, oye, se llama Carmen y madre, oye, Carmen, que ya está, que el Tony ha ganado, ha pasado esto, ha ido así, y ya, ya se entera. Que como madre no... En fin, que al final lo vamos a poner aquí, y no quiero. Antonio, ha sido un placer estar aquí contigo. Un placer mío. ¿Sabes? Parlen de Sport y Radio Zambi están aquí con el deporte y creía que una muy buena entrevista contigo, que el de Mataró, de aquí de la zona del Maresma, y un tío genial que eres. Gracias. Y darte pues eso, y ya sabes que estamos aquí para lo que tú quieras. Muchísima suerte para Madrid, que es en mayo, y en... Junio en Europeo. Junio en Europeo. A ver si, ojalá, a ver si es en el... en el Palacio de Deportes de la Peña, y podamos... Siempre que es fin de semana. Sí, suele ser los sábados, domingos. ¿Por la noche? Sí. ¿Muy tarde? Hombre, yo suelo salir ya de los últimos. Normalmente, la pelea de fondo suelen ser las más importantes, y las hacen casi al final de la velada. Y pues salía a las 10 como a las 12. O sea, claro, eso nunca se sabe, claro. No, depende de cómo vaya la velada. Pues Antonio, lo he dicho, ojalá que tengas muchísima suerte, ojalá que la próxima vez que nos veamos sea con un... ¿Qué lleváis? ¿Cinturón siempre o no? Sí, si ganas, cinturón o trofeo. O sea, el campeonato de Europa, por ejemplo, si ganas... Es un cinturón. ¿Y tú donde vayas irás con el cinturón puesto? Siempre y cuando sea de campeonato de Europa. Bueno, el cinturón es como un trofeo, un reconocimiento a esa trayectoria de tantos años, Tú peleas, el cinturón, el que gane se lleva el cinturón y se lo lleva a casa y ahí lo deja. para siempre ya, ¿no? Sí, aunque yo lo tenga que poner en juego, se pone otro nuevo. Pero ese cinturón ya se queda en una estantería, vamos, para... Y de momento tienes uno, campeonato de España. No, de momento tengo tres. Tengo el de Cataluña profesional y dos de España. Pues ojalá que el próximo sea el de campeonato de Europa y lo podamos todos ver. Y lo he dicho, Antonio, muchísimas gracias, ha sido un placer. Pues ya está, muchas gracias. Y estamos aquí para lo que haga falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Nosotras, dos minutos para la set de la tarde, nosotras al set 16 de abril estaremos aquí en Rigorose Directo en Parrenda Sports, en la Teva Sintonía, en Radio Zambi, sin 107.4. Así que, seguimos, adiós. Adiós.